¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? ¿Hale saber a mis ojos que no te verán nunca? ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Ay, si tú supieras cómo me duele el proceso De olvidarme de tu cuerpo me destroza el corazón Y quiéreme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco ese castigo Soy un loco más que ni ha entendido Si yo solo te daba amor ¿por qué te has ido? Es que se siente un frío terrible Y ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentía invencible Me amas pero ¿de qué me sirves? Si aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Y quiéreme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco ese castigo Soy un loco más que ni ha entendido Si yo solo te daba amor Si yo solo te daba amor ¿por qué te has ido? Quéreme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco ese castigo